Estas viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. La tierra de Borinquén, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre mitido le brinda de docel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Esta es la linda tierra que busco yo. Sí, mis queridos hermanos, este es el programa que tú estás esperando. Esta es la hora clave, la hora del día, la hora en que todo el Bronx, el Bronx tiene un millón punto uno, un millón doscientos mil, qué sé yo, más de un millón de habitantes. En este momento, en esta hora, la mitad están sintonizando este programa. Porque este es el programa, lo que usted debe saber, no hay más programa, no hay más nada. Todos los canales, todos los caminos, todos los teléfonos, todos están, la comunidad entera. Mira, empezó el programa. Mira, ahí está Reverendo Díaz. Mira, ahí está tu programa, lo que usted debe saber. Bien, aquí está la casa llena, todos los estudiantes de Lehman College están aquí, viendo este programa, porque les gusta, porque saben que aquí aprenden, que saben que en este programa se enseña lo que nadie enseña, se dice lo que nadie dice. Aquí se descubren las cosas. Por ejemplo, yo tengo un bochinchito de Alex Rodríguez. Ya mismo vamos a hablar de Alex Rodríguez. Sí, Alex Rodríguez, el mismo dominicano, que es jugador de béisbol, que juega para los Yankees de Nueva York. Pero antes quiero felicitar a la directiva de los caballeros de la Iglesia Cristiana de la Comunidad, que yo pastoreo, que queda ubicada en el 1437 de la avenida Longfellow. La Iglesia Cristiana, que yo soy el pastor, queda en la 1437 de Longfellow, entre Jennings y Freeman. Ahí está la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Ahí nos reunimos y anoche, el martes, hubo elecciones de la sociedad de caballeros. Y nuevamente salió como Joaquín Balaguer, ayer en la República Dominicana. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Julio Burgos, el presidente Julio Burgos. Nuevamente salió electo. Y la semana pasada, las damas eligieron a Rosana del Judice, que volvió otra vez. Parece que a la gente le gusta la directiva de Rosana, las damas. Y a los caballeros les gusta la directiva de Julio Burgos. Así que el martes que viene es la directiva, la elección de los jóvenes, de las sociedades jóvenes. A ver si Juancito, que es el presidente, no sé. Ahí, eso es así. Mi esposa Leslie Díaz, le mando saludos. Le mando saludos a la secretaria de la Iglesia, a Berkir Burgo. Le mando saludos a todos los hermanos de la Iglesia y a la Junta de Directores. Alex Rodríguez es jugador de los Yankees. Nosotros sabemos, antes de hablar de Alex Rodríguez, la semana pasada hubo un terremoto, una catástrofe. En Manila y miles y miles de personas han perecido. Y todo el que ora y todo el que reza, todo el que ore, todo el que intercede ante Dios, debe estar intercediendo, orando, pidiéndole a ese Dios grande y poderoso, nuestro Dios, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, que tenga misericordia y que ayude la gente de Manila. Tremendo, eso fue desastroso. Al principio se decía que iban a haber, que eran como 10.000 muertos. No llego a los 10.000, parece que son como 1.000 o algo, pero es demasiado también. Aquí el año pasado sucedió un asunto con el huracán de aquí, que asustó aquí a Nueva York. Y estamos orando por todas esas personas. Mañana, hablando de oración, hablando de ir a orar, pues mañana yo estaré orando el martes con los ministros hispanos de Nueva York frente a las oficinas de la oficina de juegos de los grandes ligas, de Mayo League Baseball Office, la oficina de las grandes ligas. Ahí se está celebrando un juicio. Ustedes saben que Alex Rodríguez, si no lo saben, usted debe saber, porque esto es lo que usted debe saber, Alex Rodríguez, A-Rock, como le dicen, Alex Rodríguez, está siendo juzgado porque lo acusaron de usar sustancias ilegales. Y entonces, el presidente de las grandes ligas de toda la asociación esa, Mr. Stelic, Stelic le suspendió por un término de 211 juegos. Ustedes se imaginan, 211, nadie en la historia, a nunca nadie, lo han suspendido de esa forma. Ah, que Alex Rodríguez es culpable, yo no sé, quizás sea culpable. Ah, que Alex Rodríguez se merece eso. Bueno, lo que se merece, lo que hay que hacer es justicia en la vida. Si hay otros peloteros, si otras personas han sido allá las culpables de lo mismo, personas de otra raza, y han sido allá las culpables de lo mismo, usaron droga, usaron sustancias controladas, violaron la ley, a nadie le han dado 211 juegos. Entonces, Alex Rodríguez está, no necesita, ¿verdad?, es un millonario, efectivamente, claro que es un millonario, tiene dinero a montón, tiene dinero para comprar el bronco completo, tiene dinero para renovar la República Dominicana y Santo Domingo, tiene dinero. El problema es que me preocupa que en un término, a Alex Rodríguez le quedan más que un par de años de jugar, un par de años hispano, y está a punto de romper récord, está a punto de romper todos los récords que haya habido y por haber en las grandes ligas. Entonces le dan una suspensión de 211 juegos, más de, imagínense, cuando venga para atrás, ya no puede ni cargarle el bate. Entonces ya no puede comprar más ningún récord. Si es culpable, señoras y señores, se le debe dar el castigo que amerita, que se le ha dado a los demás. Pero yo creo que el castigo que le están haciendo con Alex Rodríguez, el jugador de los Yankees de Nueva York, es abusivo, es exagerado. Yo no estoy diciendo que es inocente, entiéndame claro, yo no estoy diciendo que es inocente, yo no estoy diciendo que es culpable, yo lo que estoy diciendo es, hey, han habido otras personas y no han dado esa clase de castigo, ¿y por qué le van a dar 211 juegos de suspensión cuando a otros le han dado un mes? ¿Tres o cuatro juegos? ¿Le han dado una multa? Entonces, ¿por qué a él te dan 211 juegos para que no puedas romper ningún más récord? Ah, ese no es nuestro problema. Ese es mi problema. Yo cuando veo una, cuando algo me molesta, que hay una injusticia, me molesta la injusticia. Yo a veces me quedo solo, yo a veces la gente dice, siempre está metido en la, yo me quedo solo, pero es que me molesta, me molesta la injusticia. Por eso es que antes le hablé sobre Haití y Santo Domingo. Me dijeron que es que hacía yo metido en asuntos dominicanos, que la injusticia me molesta. Y si a usted no le molesta la injusticia, pues usted no es un hijo de Dios, porque a todo hijo de Dios le deben muerta la injusticia. Por eso me metí en el asunto de, de Macy, un piquete que le hice anterior a Macy, frente a Macy, una demostración hicimos allí. Que están, supimos que estaban teniendo celda, prisiones en la tienda de Macy, deteniendo hispanos y negros, afroamericanos e hispanos. Y entonces, tú te robaste algo, dame tanto dinero y vete. No, señores. Las cosas, hoy había, por eso el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York tenía vista pública hoy. Sobre ese mismo problema de Macy, y las tiendas le están haciendo eso. Las injusticias, las injusticias me enferman. No que somos santos, ¿sabes? No que ahí somos, ni que tenemos alitas, porque, porque tengo mis problemas, y tengo mi, mi flaqueza, y tengo mis debilidades, y tengo mis problemas también personales. Yo no, no, no lo sé, pero cuando podemos hacer algo, y declarar una injusticia, declarar que se está inmediato, hay que hacerlo. Y esto de Alex Rodríguez, para mí, es una injusticia. Dale un castigo que amerita lo que hizo, si es que es culpable, porque ahora mismo están saliendo un juicio, para que le presenten la prueba de por qué le dieron el castigo. O sea, le han dado un castigo, con pruebas sustanciales, no nada aprobado. Dijeron esto, te acusaron esto, aquel dice esto, tan castigado. Entonces, están haciendo un juicio, todavía no se ha aprobado nada. Y lo suspendieron. Entonces, Alex Rodríguez está suspendido. Así que, por eso me meto, me meto donde quiera que yo vea un problema. Y por eso fuimos, por eso la organización del ministro hispano de Nueva York, la organización del ministro hispano de Nueva York, que mañana vamos a orar, ahí, con Alex Rodríguez. Nosotros fuimos a, a Staten Island, allá y allá no, allá no, 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 no recibieron con abucheo. Fuimos a Staten Island cuando, cuando había un descrimen contra los mexicanos de Staten Island, los hispanos. Y le estaban dando abuso y a patadas, y lo estaban maltratando a los hispanos de Staten Island. Allá nos fuimos nosotros, allá nos metimos nosotros a Staten Island. A orar allá frente también y a protestar por el abuso que le estaban haciendo a los mexicanos y a los inmigrantes en Aotearo. Y allá en Long Island también nos metimos, en Long Island también nos fuimos. Allá a Long Island. Nos fuimos allá a dos horas de aquí, también porque estaban abusando ya también de los inmigrantes y de los hispanos. Así que cuando quiere que haya abuso allí, y hay un grupo de ministros, no todos los ministros, porque no todo el mundo cree en esto, ya, ya, vamos a orar la mayoría, pero hay un grupo de pastores y ministros que, 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 que protestan la, la injusticia. Y se van a la calle, con mi mañana vamos para la calle. Vamos para la calle. Y repito, no todo el mundo, y yo no espero que todo el mundo me entienda. Y, hay cosas que, la gente no entiende, y que, o que no quiere entender. Y lo de alguno para no hacer nada y se vamos a orar. Para no hacer nada, y con, y con vamos a orar, pues ya, me lavo las manos como pilates, no tengo que hacer nada más, vamos a orar. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Ah, yo te digo a ti que el Señor dijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo dijo, todo lo que ustedes aten, en la tierra, el Hijo del Hombre, o sea, Él, yo dijo, Él, lo ataré en el cielo. Y todo lo que ustedes, desaten en la tierra, yo desataré en el cielo. Toda potestad, me da la, y yo se la paso a ustedes. Así que, este es el momento que estamos, yo no sé si, si ese público que tengo yo, ahora no, aquí los estudiantes me están mirando, el público, ese que me escucha a mí, la masa de gente que me está escuchando, póngale el teléfono, a ver si, si uno de ellos me llama, y quiere comentarme sobre, sobre todas estas cosas que estamos haciendo. Ahí está el teléfono, tele público, miles y miles y miles y miles de gente que me están escuchando, ahí está el teléfono. Mira cómo se ríe. Está todo el bronce ahí, pegado, al canal 67, de BronzeNet, mirando el programa este aquí. Mira, están, están peleando por entrar, al teléfono, y como tanto a todos, tienen las líneas llenas, no pueden, tienen las líneas, tienen las líneas, esto, congestionadas, no pueden entrar a llamar, de tanta gente que está llamando, tantas miles de gente, the line, I congested, too many, too many people calling, entonces no, no entra llamada, porque hay muchas llamadas, llamando, entonces chocan una contra las otras, y la línea se congestiona, vamos a ver si hay alguno que pueda entrar, que tenga suerte, porque el que entra a este programa, el que entra, es dichoso, el que entra, de tantas llamadas, es dichoso el que entra, ah, Carmen Virginia Zanabria, tengo una llamada, ah, no es, estoy diciendo que se pelean, pelean, adelante, buenas noches, buenas noches, buenas noches, repito otra vez, a veces escucho esa voz, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo estás? no, eso te lo digo, esa es una de las, de las líderes, de las líderes de la iglesia, que yo pastoreo, Elizabeth Tejeda, eso, alaba, 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 que él vive, hermana, ¿cómo está, Eliezer? está mucho mejor, aquí a mi lado, estamos mirando su programa, estamos mirando, y cómo yo me veo, en ese programa, cómo me veo yo, muy bonito, eso, así, dígame, hermana, ¿cómo es que usted cree eso, de Alex Rodríguez? hello, ¿lo de Alex Rodríguez? ¿qué es usted? no estoy al canto de eso, pero estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, con lo que usted dice, de la injusticia, hay que estar donde quiere, que está la injusticia, que está el metido, que está la injusticia, así que, su hija que se fue para allá, para, ¿para dónde fue que se fue ella? ¿quién? ¿su abrilla? no, la hija suya, esto, ah, Pensilvania, ¿cómo está allá por allá? ¿está todo bien por allá? está bien, gracias al Señor, estamos orando por ella, y gracias hermana, porque, usted fue una de las agraciadas, que pudo entrar, le quiero decir algo, a esos hermanos, ministro, que le dicen, vamos a dejártelo a Dios, vamos a orar, ¿me lo permite? dígame, dígale usted algo ahí, hermanos, queridos, el Señor nos enseñó, y tenemos muy buen ejemplo, de Jesucristo, y de nuestro pastor, y de su líder, que esto es orando, y con el mazo dando, vamos a orar, pero vamos al lugar, gracias hermana, yo creo que, yo creo que, con ese viejo refrán, lo he dicho bien, orando, y con el mazo dando, o sea, esto no es solamente orar, hay que orar, y hay que actuar, gracias hermana, Dios me la bendiga, y gracias, gracias por estar mirando, el programa, lo que usted debe saber, gracias, saludos a la familia, esa es la hermana, Elizabeth Tejeda, miembro de la iglesia cristiana, de la comunidad, y una de las miles, y miles, y miles, de televidentes, de este programa, lo que usted debe saber, otra llamadita, lo digo si es que están, esto así, otra llamadita, adelante, buenas noches, buenas noches, ¿cómo está senador? Buenas noches, esa voz me suena, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está Margarita? Sí, Margarita Díaz, Margarita Díaz, ¿cómo está usted Margarita? Muy bien, gracias, está sintonizando el programa, lo que usted debe saber, sí señor, dígame su opinión, estoy muy de acuerdo, con usted, no estoy de acuerdo, con las injusticias, y gracias, por apoyar a mi raza, muchas gracias, yo también, como usted, considero, que es una injusticia, lo que se está cometiendo, con Alex Rodríguez, bueno, eso, gracias hermana Margarita, gracias, por contribuir, a que este programa, sea el mejor, de nuevo, del Bruno, así es, gracias, por su contribución, porque personas como usted, personas como Elizabeth, personas, los que llaman aquí, son los que hacen, de este programa, el mejor programa, de la comunidad, aquí, en Bronzman, aquí la gente pelea, aquí están todos los estudiantes, aquí la gente viene a mirar, oh, vamos a ver, el show de Rebelendo Rubén Díaz, ese es el primer programa, vamos a ver, que prendemos esta noche, y en esta noche, estamos hablando de Alex Rodríguez, el pelotero, o el jugador de pelota, de los Yankees de Nueva York, yo no estoy diciendo, y quiero que entiendan claro, porque se van por ahí, después de decir, no, que digo, ponle el teléfono, para que, es que la gente se lo olvide, el teléfono, dile que pongan el teléfono ahí, sí, pongan el teléfono ahí, no más, no más que, si me quedan 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos más, 7, pues, 7, tú sabes cuántas llamadas, yo cojo en 7, perdone mi pueblo, mis televidentes, mi amado público, mi, mi pueblo, sufre cuando no puede entrar las llamadas aquí, dame las llamadas, no me las cortes, no, Alex Rodríguez, yo no estoy diciendo, que Alex Rodríguez, es inocente, ni estoy diciendo, que es culpable, que es un malo aquí, estoy diciendo, que 211 juegos de suspensión, a un hombre, que está casi por romper los récords de Han Iron, y de todos esos morroneros, está casi por romper esos récords, entonces, le suspenden, 211 juegos, ahí le cejaron la carrera, le cejaron las oportunidades, lo mataron prácticamente, porque 211 juegos, señores, ¿a quién, a quién, en la historia, del deporte, le han dado 211 juegos de suspensión? Para eso díganle, suspéndanlo como hicieron con, con, con otro, y va, vete, y no queremos más, pero si 211, cuando pasen 211 juegos, ¿cuántas temporadas son eso? Ya, imagínense cuántas temporadas sin jugar, ven para atrás ahora, ¿a qué? ¿Hacerle ridículo? No, 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 eso está más, me quedan 5 minutos, una llamadita más, hay ganas, no del con, tengo otra vez, te estoy diciendo que el público quiere hablar, adelante, buenas noches, buenas noches, Henry, buenas noches Henry Gómez, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, senador, le quiero hablar de algo, eh, una familia en el Bronx, que está sufriendo mucho, el senador, un señor, amigo mío, él está teniendo muy, tiempo muy difícil, tratando de conseguir trabajo, tiene una familia de tres niñas, y están sufriendo muchísimo, resulta que este muchacho, es familia de una persona, que ahora está en la cárcel, un ex senador, del senado, y están sufriendo, muchísimo, senador, un muchacho, graduado de Monroe College, con un degree, en Business Administration, Henry, y se le están haciendo súper difícil, tratando de conseguir algo, senador, el chamaco está, desesperado, ahora mismo, que, verdad, no, no sabe qué hacer, yo le he tratado, de dirigirlo, a diferentes agencies, eh, ha bajado su resumen, para, posiciones, lo más baja, están en una situación ahora, que le he cortado la luz, y, están dispuestos a hacer lo que sea, entonces, eh, necesitan ayuda, yo dije, déjame a ver si a lo mejor alguien, llamo aquí, y alguien, a lo mejor te refiere a un lado, no sé qué, que, ya hay que decirle, bueno Henry, eh, yo, yo, no te puedo decir si tengo trabajo, no te puedo decir, eh, vamos a, voy a resolver ese problema, lo único que te puedo decir es, que le diga a la persona, pase por la oficina, hable con, una de las personas allí, con Helen, Yacom, o con una persona, nos deja resumir, a ver, pues, de vez en cuando dicen, dame algo por ahí, a ver, si aparece algo, y tratamos, pero está mala la cosa, muchas personas, están sin trabajo, la cosa está bien difícil, estamos tratando de crear empleo en Hebron, estamos tratando, esperamos que con el nuevo alcalde, ahora podamos crear una oportunidad más, más, más amplia aquí en Hebron, estamos tratando, pero la cosa está bien difícil, bien, bien difícil, Henry. Lo que pasa en el senador, con estas, con estas familias particulares, que, están, they're being targeted, todos, 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 por estas personas, que, podemos decir, bueno, que hizo algo mal, y están, todos, todos, sufriendo, de una manera increíble, senador, injusta, usted estaba hablando, en una parte del show, de la injusticia. Bueno, le digo que le diga a la persona, no sé quién es la persona, pero, esto, no perdemos nada con intentar, la peor, la peor gestión, es la que no se hace, no te puedo decir, que te voy, no te puedo decir que vas a resolver el problema, porque no, han venido muchos problemas, en mi oficina, con problemas de trabajo, y no he podido resolverlo, tengo que ser honesto aquí, con ustedes, porque no es así, ven, que te voy a resolver, yo no hablo de esa forma, ni juego ese juego, pero, no, usted en esta comunidad, resuelve mucho, senador. Bueno, pues dile que pase por allí, por la oficina, y que, no sé, no sé lo que podamos hacer, pero sí, vamos a lo que hay, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Gracias, me dicen que se me acabó, ahora sí se me acabó, Amau, Amau Rostai, se me acabó, un minuto, un minuto, un minuto de silencio, guardaré, ok, damas y caballeros, saludos a todos ustedes, y gracias a nuestro redentor y salvador Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad de una vez más, estar aquí en este programa, lo que usted debe saber, hablar con ustedes, compartir con ustedes, y tener la oportunidad, el privilegio de que ustedes me escuchen, y que podamos entendernos, este programa se transmite todos los miércoles, a las siete y media, por esta misma emisora, de siete y media a ocho, así que te espero, el próximo miércoles, aquí mismo, si Dios me permite, si me da salud, si me da vida, estaré aquí con ustedes, Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu senador, el reverendo Rubén Díaz, que te dice, hasta el próximo miércoles, no te pierdas, tu programa, lo que usted debe saber. el próximo miércoles, no te perdí, Gracias por ver el video.